los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte no es el fin del mundo es el comienzo de uno nuevo bienvenido hoy jueves 14 de mayo en 2020 una servidora y amiga la bienvenida a este espacio de noticias este pequeño resumen que hacemos para que usted esté informado además de todas las notas que escucha en el día y que seleccionamos algunas de las que están de manera constante otras que no espero que sin embargo siempre mantenga un corazón bondadoso abierto a todo hay que vivir hoy sin temor a los cambios algo extraordinario está por llegar y así con las 6 9 comenzamos con esta música también celta es una música celta alegre épica y hermosa los que hace los mantengamos firmes y alegres me gusta escuchar esta música mientras todo se lo recomiendo ok pues vamos con el resumen muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas que se están conectando el sector empresarial creará certificaciones que garanticen las estrictas medidas de higiene así como evitar la competencia de precios bajos con otros destinos turísticos hoy el centro coordinador empresarial de quintana roo urgió la pronta reactivación y recuperación económica y turística que ha dejado la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID 19 durante la sesión extraordinaria del consejo directivo presidida por el nuevo presidente sergio león cervantes la comunidad empresarial quintanarroense señaló que a través de la unión con las cámaras organismos y asociaciones de toda la entidad instalarán una mesa de trabajo de protocolos sanitarios en conjunto con las diferentes secretarías de gobierno estatal como son salud del trabajo turismo finanzas desarrollo económico entre otras con la intención de desarrollar protocolos sanitarios dichos protocolos serán creados bajo el consenso entre la iniciativa privada y el gobierno de quintana roo lo cual permitirá que sean factibles para todos los sectores empresariales sin generar altos costos adicionales y con la prioridad de cuidar la salud de los colaboradores clientes proveedores así como regular que no sean protocolos que se conviertan sólo en objeto que posteriormente sean intentos de sobornos o corrupción explicó el dirigente pues en este punto es muy cierto que tener mucho cuidado que no luego resulten estos protocolos luego con una mordida bajo la mesa ya se arregla todo hay que observar muy bien este punto añadió hoy en una conferencia virtual que la coparmex quintanarroo dijo que están convencidos que tras la pandemia surgirá un turismo sustentable ordenado consciente y preocupado por la salud las certificaciones brindarán seguridad y garantía para que los futuros visitantes disfruten de sus vacaciones retornando a sus casas sanos y felices es indudable será la mejor recomendación como se dice por ahí de boca en boca decir que en los destinos del caribe mexicano lo atendieron como rey con todas las medidas sanitarias que se van a implementar y que pues regresa a su destino feliz de todas las atenciones y lo más importante pues sano eso es lo primordial ahora con nuestra nueva normalidad que ya vamos a regresar pese a la pandemia quiere AMLO dar banderazo de inicio de obras del DREC Maya en Quintana Roo explicó que con sana distancia y actos de menos de 50 personas plantea Andrés Manuel López Obrador presidente de México dar el banderazo de inicio de obras del DREC Maya en Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco según los días a conocer este jueves en su conferencia mayanera al ser cuestionado sobre las actividades que tiene planteadas ahora que entre en vigencia la nueva normalidad el mandatario de México expresó que yo dijo yo no quiero reiniciar los recorridos desde luego cumpliendo con todas las medidas sanitarias lo que me permitan hacer los especialistas será y ya ve que recientemente antes de la pandemia que decía que que podía salir todo mundo y abrazos y él fue el menos indicado que cumplió con estas medidas pero dijo que ahora sí de acuerdo a lo que le digan los especialistas afirmó que él ya hizo la solicitud al doctor Alcocer y a Hugo López-Gatell pues ya tiene un plan de gira por todo el país pero depende de que esos especialistas se lo autoricen dijo que quiere ir a dar el banderazo de inicio a las obras del DREC Maya que serán en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo porque ya están por cumplirse los procesos de licitación de cuatro tramos desde Palenque hasta Cancún como ve en esta nota ya se la vimos a conocer que están cuatro tramos pendientes de ser inaugurados y pues bueno el presidente quiere venir a dar el banderazo de inicio dijo sin mucha, sin multitud con un grupo de 50 personas nada más pues esperemos que así sea y vamos a estar por supuesto dando a conocer todos los detalles de estas obras sector presenta estrategia para posicionar a México ante la nueva normalidad durante una reunión virtual con alcaldes del país el secretario de turismo Miguel Torruco Márquez adelantó que la adelantó que la próxima semana dará a conocer el lineamiento estándar regulatorio para la seguridad del turismo en México en coordinación con los principales emisores de turistas de Estados Unidos y Canadá en esa reunión presentó la estrategia de promoción digital para la contención de crisis del coronavirus para el sector turismo de México que consta señaló de tres fases, tres campañas, cinco audiencias, nueve mercados, 84 videos promocionales y más de 400 fotos en este seminario virtual señaló que es una estrategia tiene como objetivo de que la industria turística mexicana tenga una recuperación inmediata una vez que las condiciones lo permitan ya que busca posicionar a México como un país empático auténtico y como la mejor opción de viaje así que esperemos que efectivamente se estén logrando estos objetivos de pues de esa promoción que se va a hacer de México ahora pues entrando con la nueva normalidad la nueva forma de viajar y todas las restricciones sanitarias que van a tener todos los centros de hospedaje, los restaurantes verdaderamente se tienen que preparar para dar inicio de manera paulatina a esta normalidad también así lo señaló al respecto Roberto Sintrón Gómez que él es presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres quien coincide en que aunque para el próximo primero de junio comenzarán a abrir los diversos centros de hospedaje en este destino iniciarán con el 20% de la oferta de habitación para evitar posibles contagios e incrementar paulatinamente hasta volver a la normalidad, a la operatividad normal ya nos había comentado Darío Flota en nuestra entrevista reciente que podrían entrar más o menos con un 30% de la ocupación aquí dice Sintrón que podrían estar con un 20% de la operación y poco a poco paulatinamente ir reabriendo todos los cuartos pero definitivamente no van a ser todos los cuartos de ahí sería hasta máximo un 30% de la operatividad de los cuartos entonces no va a haber un lleno total como estábamos acostumbrados a ver a Cancún vamos a ver para la temporada de invierno cuáles son los números cuáles son las estadísticas que se vayan presentando y advierte COFEPRIS que no compre bebidas alcohólicas por redes sociales mucho cuidado para aquellos que andan buscando desesperadamente alcohol alcohol solo para hacer gel para las manos la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo COFEPRIS exhortó a los ciudadanos a abstenerse de adquirir licor por medio de las redes sociales o en su caso bebidas alcohólicas fermentadas ante el alto riesgo que existe de que estén adulteradas lo que pone en riesgo la salud y su vida como ya ha sucedido en otros estados de la República apuntó el titular del organismo Miguel Tino Murillo el funcionario dijo que por el momento en la entidad no se ha encontrado alcohol adulterado de todos los establecimientos formales pero se ha detectado que por medio de las redes sociales se comercializa licor incluso tepache sin ninguna regulación lo cual dijo pone en riesgo la salud de quienes adquieren esas bebidas entregantes que se han disparado en ventas a raíz de la escasa cerveza en el estado resaltó que debido a que no son establecimientos fijos la instancia a su cargo no puede realizar supervisiones a las ventas que se realizan por medio de las redes sociales por lo cual exhortó una vez más a la aprobación a la población a abstenerse de consumir este tipo de bebidas que han cobrado la vida de cientos de personas en el país durante la contingencia por COVID-19 así que tomen sus medidas, sus precauciones ya sabemos que ahora en las redes hay muchas personas que están emprendiendo pues nuevos negocios a través de la tecnología pero pues hay que ver de cuáles evite comprar alcohol o como dice bebidas fermentadas no sabemos cuál es su procesamiento cómo los estén haciendo si usted quiere pues consumir hágalas en la casa a lo mejor ahí hay tutoriales por internet y puede prepararlas y bajo su propio riesgo pues las puede consumir usted las está preparando usted sabe cuáles son los ingredientes y bajo su riesgo usted las puede consumir pero que las haga en casa no las ande adquiriendo a través de las redes sociales como ya aquí advirtió el director de COFEPRISA en el estado que puede resultar de alto riesgo y puede poner en peligro su vida con las bebidas adulteradas así que evítelo ya falta poco para regresar seguramente las empresas distribuidoras de cerveza ya se van a poner activas no se ponga desesperado ir comprando en redes en redes hay muchas que se están vendiendo muchas comidas en redes sociales eso sí digo también hay muchas personas que están haciendo alimentos y eso podría resultar mejor comprarlas que el alcohol porque no sabemos cómo las están preparando pero todo tiene su riesgo no hay cómo cocinar en casa en estos días ya todos resultamos chef ya nos metemos a la cocina a preparar bueno también es mi caso creía que no me gustaba la cocina y resulta que sí pues no me queda de otra bajo ciertas medidas de seguridad personal de sanidad internacional realizó operativo humanitario para la repatriación de 68 mexicanos en Cozumel ya le habíamos dado a conocer esta nota pues hoy a las 6.30 de la mañana de este jueves desembarcaron los 68 pasajeros mexicanos quienes permanecieron por casi 30 días a bordo del crucero Disney Fantasy de los cuales 15 son de Quintana Roo llegaron al muelle Punta Langosta en la isla de los pájaros a las 6 de la mañana llegó el crucero procedente de Estados Unidos atracó y de inmediato personal de sanidad migración y las agencias consignatarias hicieron los trámites pertinentes a efecto de colocar algunas carpas a la entrada del hotel flotante para prestarles todos los servicios médicos se aseguró que todos los pasajeros pues no venían contagiados ya venían prácticamente pues regulados esta situación así que todos llegaron muy bien se trata de viajeros circulación y empleados que quedaron parados en alta mar desde el 13 de abril casi más de 30 días en alta mar en este sitio se instalaron carpas donde personal de salud lo que ya los esperaba para realizar pruebas como temperatura medida preventiva para no tener ningún contagio y que en la isla no pues provocaran un contagio masivo ya venían controlados fueron trasladados a Playa del Carmen de ahí al aeropuerto algunos se quedaban en Quintana Roo y otros pues retornaron a sus destinos de origen pues que bueno que llegó y que pasaba todo bien afortunadamente no hubo ningún contratiempo ante las nuevas medidas sanitarias para entrar a la nueva normalidad establecimientos como bares y discotecas y similares no llegarán a fin de año pues no tienen inversión para adaptar para adaptarse a la reactivación económica que tentativamente podría ser a partir del primero de junio así lo dijo el presidente de la asociación bares restaurantes y similares Joaquín No Mayo quien afirmó que el 40% de los integrantes de este gremio no llegarán a final de año a pesar de que se ha anunciado el regreso a la nueva normalidad para principios de junio apuntó que al mantenerse nuevas medidas sanitarias muchos de estos micro empresarios no podrán recuperar su economía y por lo que tendrán pérdidas según dice apuntó que se dio el anuncio por parte de la federación para entrar a esa nueva normalidad pero no se dijo cuáles son las estrategias para generar un impulso a las micro pequeñas y medianas empresas pues aquí lo único es que van a tener que estos sectores a tener que pues invertir ellos mismos en estas nuevas modalidades como ya lo dijo ya lo dio a conocer ayer el presidente de la canidad que son los propios restaurantes los propios empresarios que tendrán que invertir en esta nueva en esta nueva modalidad y que no se adapte pues vendrán cierres de muchos negocios añadió que que la nueva normalidad que la nueva normalidad no se explica qué puntos serán los que se van a apoyar en las entidades y municipios si se cuentan con beneficios directos a quienes llevan más de 60 días cerrados y añadió que se espera que 40% de las empresas en la capital del estado que están involucrados en estas actividades productivas cerrarán este 2020 ya que morirán a pesar de este regreso a la nueva normalidad es lo que muchos empresarios en especial micros y pequeñas empresas es posible que si se extingan pues si no tienen recursos para preparar su personal para tener nueva infraestructura en cuanto a higiene pues podrían desaparecer esa sería la trágica realidad vamos a ver cómo se desarrolla si hay apoyo para ellas créditos pues tendrán tendrán que invertir tendrán que invertir no sé ustedes qué piensan muchísimas gracias llegamos hacia el final le quiero desear un feliz jueves cultive su energía positiva mantenga pensamientos positivos ya un día menos de estar en esta contingencia social poco a poco regresaremos a nuestra normalidad a una nueva realidad vamos a ver qué nos depara el destino de aquí al primero de junio y cómo vamos a salir cómo nos vamos a reactivar allá también tenemos una entrevista muy interesante a la una de la tarde cómo como como seres humanos nos estamos preparando para esta nueva realidad en verdad esta pandemia nos dejó una enseñanza que aprendimos cómo vamos a salir ahora a esta nueva realidad bueno le tenemos preparada esta entrevista no se la pierda a la una de la tarde por mi parte es todo le mando un abrazo virtual y nos seguimos conectando en la señal de cancún chanel nos vemos hasta la próxima chanel